Oye Didi, pues ya ves que... Pues no sé si te acuerdes, ¿no? Que te partí la madre en el Valorant Por ahí me acuerdo, poquito tengo una pequeña memoria Ah, ok No me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo fue? Pues se hace cuenta que... Ya ves que son 13 rounds Ándale, ¿a poco 13? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Cuántos? No, no, ya se me olvidó Pues bueno, pues ya ves que si te ganaba Te iba a poner un reto Sí Eh, ¿por qué haces como que la que no te acuerdas? Es que es difícil para mí, ¿no? Recuerdo muy bien, pero... Ahí, ahí, del chat y yo decimos que te queremos retar a dos cosas Hay dos opciones y queremos que tú eliges Ah, una Yo elijo O sea, tú eliges, exacto, sí, tú eliges Ok Te escucho Ok Eh... ¿Quisieras grabar un TikTok cantando una canción la que yo elija? Eso sí, eso obviamente lo elijo, ¿verdad? Ok Un TikTok andando una canción La que tú quieras Sí, ya la tengo elegida No está tan fea, está muy chida De hecho a todo el chat le gusta Pregúntale a los de tu chat Ok Se llama La Pajita Pregúntales, pregúntales La Pajita Están a decir que está muy buena la canción O sea, la neta no tiene de malo Pero pues es Es una canción viejita Ay, balada, balada Sí, ándale Esas que todo el mundo ha escuchado, ¿no? Que dedica y ese tipo de cosas Pues fíjate que a mí me gusta mucho cantar Y pues si les voy a dedicar una balada Yo con mucho gusto A ver cuál es el siguiente Siguiente Ok, eso O pues un cosplay Oye, eso es dinero A ver Es que es lo que yo le decía al chat Es lo que yo le decía al chat O sea, neta No sé por qué Chingados un cosplay de mujer Que es un top Y una faldita vale 3 mil pesos O sea, no sé cómo La neta sí Pinche patriarcado Tac, tac, cabrón, tac, cabrón Así que tú eliges O sea, la neta ¿Pedazo de cosplay? ¿Ustedes lo eligen? O sea, voy y me gasto 3 mil bolas Por un reto No, no, no Obviamente voy a buscar uno que Que no esté tan caro, ¿no? No va a hacer que hagas el cosplay No va a hacer que hagas el cosplay De pinche Spiderman Real, ¿verdad? Pero no, no Ajá Uno que te tanta Ropa así cara, supongo Jambores, damas y caballeros Estamos a punto de ver ¿Cuál fue el ganador? ¿La pajita? ¿O un cosplay? Pero ustedes van a elegir el cosplay No manches Elijan bien, ¿eh? Elijan bien No quiero porquerías así como de Rías Gremory, ¿no? Y nada más a una tan... Ay, qué chido el cosplay, ¿no? Qué chido A ver que me lo diga Eli Vamos a ver qué ganó Damas y caballeros Ganó El cosplay Ok No puedo creer Que me vaya a vestir Por un vato Que tiene los ojos virolos ¿Esto es real? A ver Ese... Ay, Didi Ay, Didi Ay, por el amor de Dios Didi Ay, Didi Wings Neta, qué botsota Discúlpame, pero qué botsota Abraham, pues si no quieres jugar conmigo Solo dímelo, ¿sí? Es que Didi Ay, te dije ahorita El pinche nombresote enorme Que está arriba de tu nombre Del mono Es tu ID Te lo pasé Pero me lo pasaste con el hashtag de número Es una X A ver, ya, 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 ya Déjale llorar, hija de tu nombre Déjale llorar Ahí está, Grego Realizando servidor Ahí está, creo que está entrando Ay, ay Listo, ya entró Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy Acá estoy ¿En serio? Ey Abraham No te veo Aquí estoy, aquí estoy Soy mujer atrás de ti Abraham Es la primera vez que te veo Pero pues así cerquita Porque pues tú eres chihuahueño Allá de Chihuahua Espérate, espérate Déjate, pongo la mano en el hombro A ver Ey, la mano en el hombro Te hice un pico, Abraham Mira Es el primer pico que hago Míralo, 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 míralo Qué bonito Ay, el tuyo está más feo Pues que el mío es prieto Como yo Así que espérate Mira Mira, mira, mira Abraham, ven Ven, Abraham, ven No me lo vas a creer Ven para acá Me vengo Tiene la misma cara que tú Los mismos ojos Ey, no Es que los tenemos que matar Era como tu hijo Lo maté Tenía tú mismo mirar Pero los tenemos que matar Ay, pero es que sabes que Camina bien bonito Ándale, pégale Ay, pero camina muy bonito, bro Pégale Deja de llorar Deja de llorar, hija de tu puta madre Pégale Mátala 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 No voy a ver No Es un aldeanito Hola, señor Mira, se le desapareció el sombrero o algo Lo hiciste enojada ¿Se enojó? ¿Pero por qué se enojó? Ya no nos van a servir los aldeanos No, no ¿Cómo crees? ¿Pero por qué? No le dije nada Es que si te les quedas viendo Más de cinco segundos se enojan Me está siguiendo con la mirada Mira, ahí está el cabronazo Aguántame aquí Ten Para que no se me desaparezca Ten Toma, toma, toma Mira Ay, mira Mira, Braham Está huyendo de mí Está huyendo de mí Déjalo en paz entonces Déjalo en paz Y no vuelvas Eso pensé Cara de sarabambiche Tengo una mirada No, no, no Dame la mirada Dame la mirada Son mis mirados La mirada La mirada La mirada Jaja, te miré Ok Pola No No ¿Qué? 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 No, por favor No vuelvas a decir eso ¿Te miré? No Una vez, Abraham Alguien me miró Júramelo Te lo juro Pero es normal, ¿no? ¿Cómo te miras? Pues Es que no sé si quiero decirte Cuéntame, cuéntame Si te digo yo Me dices tú Me dices tú algo vergonzoso, ¿sí? Ándale, pues Ok, Abraham Pero prométeme que no te vas a reír De verdad, porque Esta es una historia que me duele Ay, a ver Que te mien a ti ¿A poco te andas miendo a todos a diestra y siniestra? Va, no me conoces Soy bélico Ay Mira De verdad, de verdad, Abraham Si te voy a confiar esto Es para que no te rías, ¿sí? De verdad Porque esto es un Esto fue algo muy feo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Bueno, voy a confiar en ti Pasa que Pues no sé cómo fue tu primer beso Pero ¡Cóprate! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Abraham No, ¿sabes qué? No, olvídalo Última oportunidad, ¿sí? Bueno Pues sucedió Que Pues no sé cómo fue No sé cómo fue tu primer beso Pero pues mi primer beso Fue Fue un piquito, ¿sabes? Más que piquito, putazo O sea, porque Pues ni siquiera me dio en la boca Fue literal un tope ¿Sabes? ¿Pero a qué edad fue? Fue como a los trece, yo creo Fue un beso así Y nos sentó ¿A los cuánto? Tres Mmm... Doce más uno Entonces Entonces pues sucede que Ponle Guillermín, ¿no? Guillermín Entonces pues nos habíamos dado según nuestro primer beso Pero era de pico Y luego Después Guillermín Vino a mi casa un día Y a mí no me dejaban pasar Pues personas Y no había nadie, obviamente, ¿no? Sí, sí Sea quien sea Entonces Le dije Guillermín ¿Sabes qué, Guillermín? No te puedo pasar Y ahí lo dejé afuera de mi casa en la puerta Y luego me dijo Bueno, está bien Pero pues dame un beso O sea, era el segundo beso de mi vida Pero el primero Es más ¿Diría? No, no, no ¿Por qué yo el muchachón? No, a ese güey le vale Es que ya se iba a despedir Ya se iba a despedir Te dijo despídete, bien Ajá No, no Espérate, espérate Entonces pues ya sé Trae una gorrita de esta No, trae una gorrita de esta Y te Y te dijo despídete, bien Abraham, no ¿Qué te pasa? ¿Tú cómo sabes que es todo eso? Tengo amigos Ah, tienes amigos Ajá ¿Quién? ¿No que no? No, no, pues Es tú Se llamaba Dieguín El mío se llamaba Pingüinín Total que el Guillermín Este Pues ya platicamos y todo Riese y riese Un poquito Y ya se tenía que ir Entonces Guillermín me dice así de que No, pues ya me voy Este, un besito Y pues este besito era O sea, como que Guillermín Quiso meter lengua Y a mí no me gustaba eso O sea, un beso de barbacoa No, gracias Entonces Pues nada Duró menos de 10 segundos Así Menos de 10 segundos El besillo ahí De disque lengua Este ¿Se le paró? No, yo no sé Solamente me separé ¿Y sabes qué? Abraham Escúchame Uno cuando se le para No es como que se puede ocultar tan fácil Ay, habla por ti Habla por ti Que hay de los 3 centímetros O sea, uno no sabe O sea Se notan, se notan ¿Cómo sabes? Porque eso me mide Abraham, espera Déjame terminar la historia Ahorita no tienes que contar Tu cosa vergonzosa Es cuando yo termine Bueno Entonces pues Sucede que Que Guillermín Pues ya Como que Me separó O sea, pasaron 10 segundos No sé De un beso así Medio asqueroso Así como Como que no No Fue un beso muy feo Pobrecito Guillermito No, ¿cuál pobrecito? Escucha lo que va a pasar a continuación Entonces me quito Y Guillermín cuando me quito Como que se hace para atrás Pero está más nervioso De lo normal ¿Sabes? Incluso como que Como que temblaba poquito Entonces me hago para atrás Y pues No pude evitar notar Que tenía el pantalón mojado Abraham Pero Ay, ¿por qué andaba mojado? ¿Crees que es pipí? Es que Es diferente O sea, era un charco Abraham Si me explicaste Que le goteaba O sea, literal Era miado Entonces yo le dije No manches Está bien que no Me preocupé Le dije Oye, está bien que no Te dejaba pasar Pero si querías usar el baño Me lo hubieras comentado Sin problemas O sea Si tuviera que pasar al baño Entonces yo iba a ir Por servilleta Oye, y así Porque no manches O sea Creo que Creo que eso no era pipí ¿Eh? Abraham Te lo juro que sí Te lo juro que sí No, Abraham Es que te lo digo Yo también No, Abraham Abraham Un besito Está sabroso Abraham Fueron menos de 10 segundos Y 10 segundos Ni que fuera maratones Yo ocupé 3 Así que Abraham Te lo juro que era pipí No, no Pipí estaba viscosa, ¿no? No sé No sé No sé Simplemente se fue corriendo Y dijo No, no es pipí Se fue con el ligero Y dije, ay, claro que sí O sea Me vino a marcar el territorio Y desde entonces Y desde entonces Ya le dejé de hablar Sí, mi noviecillo Pero después de ese día Después de ese día Ya lo dejé Porque por Mion Pues eran miedos, Abraham Abraham No me digas que eso es normal Ven A ver Y vaya Y la verdad Quiero que me disculpes Ah, sí Perdona si te golpeo Me provocaste ¡Didi! 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 ¡Ten un pollo asado! ¡Muy de huevos! ¡No, no! ¿Cuál pinche pollo asado? Los niños comen todos los días, güey ¿Crees que en un pollo asado Ya con eso se nutriron Que tú estés flaco No es un problema? ¡Vente para acá! ¡Ven para acá! Te estoy persiguiendo con un machete ¡Ven para acá! ¡Didi, diri, diri! Me vas a matar, diri Me vas a matar Ay, ¿crees que no me estoy dando cuenta? ¿O crees que te quiero dar caricia? Ok, ven para acá ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Me vas a matar que seas sentón ese Pero así no Ok, voy a poner la arena Y haré cristal ¿Qué quieres? Contraseña ¡Qué detallazo! ¿Crees que con esto te voy a perdonar? No quiero tus mugres Eh, con... ¿Con esto? ¿Qué es esto? Haz de cuenta que si lo pones debajo de ti Te va a dar un encantamiento Para que soportes más golpes ¿Ah, sí? Pero abajo de ti, exacto ¡Abra! ¡Hijo de la brava! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Abra! ¡Abra! ¡Tri! ¡Tri, tu casa! ¡Tri, tu casa! ¡No, no, 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 no! ¡Abra! 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 ¡No, baby! ¡Abra! ¡Abra! ¿Por qué me hiciste esto? ¡Confí en ti! ¡Abra! ¡Haz de unas muertas, cara desanimada! ¡No, Dios! ¡Ay, se salió de la llamada, chat! ¡Ay, se salió de la llamada! ¡No, Dios! ¡Me vale verga! ¡No perdí todo! ¡Está madre, cható! ¡Está madre! Sí.